¡Suscríbete! Sonido Spice, ¡sí señor! Vamos a bailar una cumbia para toda la gente cumbianera, por supuesto, ¡sí señor! Que hoy nos acompaña en este programa Sonido Spice De Juanito Guerra Se llama la cumbia Spice ¡Sí señor! Pista llena, ¡sí señor! Para mi raza cumbiandera presente ¡Ritmo suave! Se llama la cumbia Spice ¡Con mucho cariño! ¡Voy! Ahí está para Charlie Ahí está para Sara ¡Sí señor! ¡Con mucho cariño! ¡Esa chica dorada en Edelia! ¡Esa chica dorada en Edelia! Se llama la cumbia Spice ¡Ajá! ¡A ver a vos, sonido Spice! ¡Sí señor! Está grupazo Loco soñador Y mi carnalito Sonido Grandela ¡Publicidad de Cesarín! ¡Spice! Se llama la cumbia Spice ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Toda la familia Rodríguez presente! ¡Mi carnalito Scorpio! ¡Y ahí está! ¡Para que el José! ¡BJ Fresh Boys! ¡Y el Scorpión Rodríguez! ¡Sí señor! ¡Gosa! ¡Se llama la cumbia Spice Con mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Dora la bandota! ¡Solvó récord! ¡Solvó la Puebla! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! Se llama la cumbia Spike Esa chica adorada de Anelia, Brooklyn, Nueva York Era mi raza bonita de Oaxaca, sin señor Mi raza de Veracruz Mi raza de Hidalgo Si señor Se llama la cumbia Spike Primer aniversario Año 2013-2014 Tiene el sonido, todos a bailar A ritmo de cumbia con Juanito Guerra ¡Ajá! Grupazo Los Chupetones Cholula Puebla DJ Fresh Boys Y el escorpión Rodríguez ¡Sí señor! Ahí está para mi carnalito Escorpión Rodríguez Ahí está para que lo goce Junior Rodríguez y esposa ¡Sí señor! Para mi raza de Veracruz Con mucho cariño La presencia de sonidos Hoy Ahí está para que lo goce 25 aniversario Ahí está un saludazo chingo Para los novios Ahí está para Primitivo Y su distinguido Y su distinguida esposa Florencia Oye y manténle largo ¡Sí señor! Nadie ha podido ser como él Se llama la cumbia Spike Tema rico Tema de estreno La cumbia Spike Esa chica dorada en Edelia Publicidad de Chito Grande de New Jersey ¡Sí señor! Solfeo Récord Cholula Puebla ¡Sí señor! ¡Sí señor! Ahí está para mi carnalito Ese Bonnie Ese Verna Para la raza de Veracruz ¡Sí señor! Y mi raza de Guerrero Oaxaca ¡Sí señor! ¡Sí señor! Que chupedones De Jorge Tosquí Se llama la cumbia Spike Bueno, mis damas y caballeros Hasta ahí nomás Temita sabroso La cumbia Spike Cumbia de estreno ¡Sí señor!